Con la muerte yo más quiero, pues me gusta con otro, no es que yo más creo más. En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, me voy a gritar con otra persona. Me decía que iba a mis amares y me engañaba. Y me engañaba, me decía que iba a mis amares y me engañaba. Y me engañaba, y no llevaba a Rosario ni libros como rezaba. Y no llevaba a Rosario ni libros como rezaba. En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, me engañaba, me engañaba. Y no llevaba a Rosario ni libros como rezaba. ¡Gracias!